hola gente youtube estamos haciendo un nuevo vídeo para el canal les quería decir que capaz no haya hablado creo que no me van a dejar ir al vuelo es que nunca tuve ala para volar al viaje no me van a dejar ir por razones entre comillas y no sé no sé si en realidad voy a ir al viaje o no lo único que sé que ahora me tengo que ir a comprar al súper la gata de antes la recuerdo y yo no le quería decir eso para la gente va solo para mis amigos que se preocupaban del perro el perro está bien sano está aquí como pueden ver no me mire estoy grabando un vídeo ahí estoy grabando los garbos ya me estoy no perfecto no salte no me está es que no se ve es todo negro y no se ve 3,2,1 y a pam uy puli qué coño le dije contigo qué coño le dije contigo no hay nadie jaja, es que yo cada vez estaba más loco por lo que se puede ver es casi de noche por lo que se puede ver Ahí no más se ve Así que no sé si va a desaparecer En este blog Pero voy a publicar este video Y te lo vemos Así que un saludo a todos Chao chao